Cuando ya se ve la luna, tenemos siempre las que peguen, si nos persiguen a tu vida. Tenemos otra oportunidad, ni lo pensamos hacer, ni miro troce de tu mano, pero no lo creen. Queremos pisar para tener, barrando dos internetas, una besita para charlar, y se mueva ya la cabeza. Y te quemas, siempre te veo, nunca creo que te quiero, porque no tienes el tiempo de vivir en tu hogar, porque no te vuelvas, ni miro troce de tu mano, pero no te vuelvas, ni miro troce de tu mano, pero no te vuelvas. Al año, eran fotos, años, todo, sentimos de medalla, se crecerán un pequeño. Nos presentamos en cualquiera, si nos gustamos queramos, todos y a mi mamá mirará actuar, de amor, te tenemos más, Y volvemos a reír, y volvemos a posiciones de rebeldes, nos tocan los dolores, y lleguemos cuando lleguemos, y nos pedimos demasiado más, para quitar con los dedos, y en mañana no verá que, y volvemos a tenerlos, y haremos quizá para ganar, con amigos y de venta, y no necesitan más allá, y se lo va a ganar. Y volvemos a... Tampoco sé mi amor, no seguimos desde el daño, siempre seremos pequeños. Siempre seremos pequeños. Siempre seremos pequeños.